Este jueves habrá nuevo Consejo del Patronato del Parque Xochipilli. Así lo dio a conocer Ricardo Segura, presidente del actual Consejo del Patronato, quien además mencionó que se tiene un gran compromiso social. Al próximo Consejo del Parque Xochipilli, es bien importante que toda la ciudadanía sepa que nuestra responsabilidad social no solo es hacia la gente que nos hace favor de visitar el parque, sino con todos los clubes y asociaciones de las cuales emergemos todos y estamos acá representándolos lo mejor dignamente posible dentro del Consejo del Patronato. Ricardo Segura manifestó que el parque tiene muchos proyectos que la nueva administración deberá continuar. En los proyectos que estamos pendientes, en la mejora del área del avestruz, que el estanque sigue siendo limpio, pues todo lo que conlleva las actividades del parque propio. Así es que mañana se conocerá a quienes le den seguimiento y administren durante este trienio el parque de todos los celayenses. Para Vía Noticias, Marco Mancera. Gracias. 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 Gracias.